Hola, ¿qué tal? Empezamos con un nuevo programa de Todo Gimnasia, cuando el plantel que dirige Pedro Troglio ya está instalado desde hace algunos días en la ciudad de Mar del Plata, realizando el tramo más exigente de la pretemporada. Y en este sentido uno se ponía a pensar, ¿se podrá con un plantel que sale más barato que el anterior, con los refuerzos que llegan, lograr el objetivo que todos queremos, que es ascender? Esperemos que sí, esperemos que se pueda. El deseo de todos es obvio, que los jugadores que surgieron de nuestras divisiones juveniles se asienten en el primer equipo, que sean jugadores que se jerarquicen y que los refuerzos rindan, que jueguen, que sean verdaderamente refuerzos, y que el fútbol, que el equipo, ascienda, por supuesto. Pero también que ascienda el club, con obras y cada vez con más socios. Para esto hay que trabajar y concentrarse mucho. Y también hay que dejar de lado el negativismo, el pesimismo, y no hay que dejarse llevar por la depresión. La depresión y el negativismo y siempre tirar cosas pálidas llevan a que uno se estanque, llevan a que gimnasia se estanque. Por eso hay que empezar a trabajar y concentrarse mucho. En este último tiempo, permítanme, he decidido mirar las cosas de otra manera y concentrarme y rescatar siempre lo bueno de las cosas, pero no como una terapia, sino fundamentalmente como un punto de partida. Y en este sentido quiero destacar algo, un par de cosas. Primero, el trabajo y el entusiasmo que contagia siempre nuestro técnico Pedro Troglio. La fuerza del arquitecto Luis Díaz, que hace muchísimos años estuvo trabajando en el proyecto de remodelación del estadio de 60 y 118, que lo entregó en este año. Y también las obras, pequeñas, pero obras al fin, de una vez por todas, que se vienen realizando en el estadio del Bosque. Primero, volvemos a remarcar, volvemos a resaltar igual, que como en otros programas, la tarea de los socios de la Fundación del Campus de Gimnasia, que en estancia chica están levantando una obra fenomenal, que no se detiene, que sigue avanzando y que cada vez está mejor. También, fundamentalmente, el trabajo que viene realizando la agrupación Gimnasia y Nada Más, para el próximo 11 de agosto, que van a estar realizando un evento multitudinario por el Día del Niño. Ahí hay que apuntar, al futuro hay que apuntar, porque para que el chico que hoy juega la pelota, el día de mañana pueda ser socio de gimnasia, para que el chico de hoy, en el futuro, pueda practicar algún deporte, para que, en definitiva, sean parte de gimnasia y que se le puedan inculcar los valores y los principios que eso conlleva. Lo que conlleva el ser y, fundamentalmente, el estar dentro de Gimnasia. Dentro de pocos días voy a tener el gusto y el honor de compartir un nuevo aniversario de la filial de los Triperos de la Costa y, también, mientras tanto, voy a seguir trabajando con mis amigos del grupo Más Gimnasia para ayudar al fútbol infantil, como ya empezamos, y seguir sumando. Porque me estoy entusiasmando, déjenme, me gusta estar entusiasmado y me estoy dejando llevar por el entusiasmo, pero, ojo, el estar entusiasmado no significa no ver las cosas que se hacen mal. No, el estar entusiasmado no significa que todo está bien y no significa no pedir justicia con los socios que se han equivocado y mal en Gimnasia. El estar entusiasmado quiere decir que hay que trabajar, que hay que planificar, que hay que aportar algo concreto al club, para demostrar que todos los indios, digamos, sin ningún cacique, podemos aportar cada uno desde su lugar algo. Para que, en definitiva, la batalla no la vuelvan a ganar los falsos ídolos, para que la batalla no la vuelvan a ganar aquellos socios que quieren imponer un empresario multimillonario que decida todo. Para que la batalla no la vuelvan a ganar los que proponen las mismas y viejas recetas de siempre. Aumentar la cuota, fijarse en el afuera y no cuidar lo propio. Porque, sin dudas, que si todos trabajamos, si todos aportamos algo concreto, con entusiasmo, con alegría y siendo positivos, sin dudas, vamos a poder construir el gimnasio que todos queremos. Sin mesías, sin caciques, trabajando con esfuerzo, sin dudas, vamos a poder construir un gimnasio mejor que el actual. Un gimnasio que se sustente en el club, que la mejor hinchada merece. Empezamos una vez más con un nuevo programa de Todo Gimnasia. Música Llegó la caravana, que lo tremía. Llegó la caravana, no para de bailar. Llegó la caravana, te voy de gira. Llegó la caravana, no vuelvo nunca más. Una noche muy sincera.